Profesionales agropecuarios, el Colbet, la ADIA, los ingenieros de NIA-CODIA, los técnicos de ASODIÁ, estamos hoy congregados aquí en el IDIÁ porque se acordó con el ministro de Agricultura, Omar Benítez, que se aplicaría la categorización a partir del mes de enero, donde los técnicos por tiempo en servicio y nivel académico ganaríamos 35 como sueldo base, 40, 45 y 50. Y hasta ahora solo lo ha aplicado el Ministerio de Agricultura desde abril y NEPRE desde mayo. Y nosotros le estamos exigiendo que a los técnicos, a los profesionales del IDIÁ se pague la categoría, sabiendo la prensa y el pueblo en general que los investigadores representan el soporte para el desarrollo agropecuario porque ellos son los que establecen el trabajo de investigación.